qué pasa chicos estamos en un nuevo vídeo y tengo regalitos que me han enviado cosas de bichos me han enviado unos regalos para las cobayas por eso estoy aquí en el recinto de las cobayas porque tengo la esperanza de que se acerquen aunque todavía se están acostumbrando a casa y lo dudo mucho pero bueno aquí tenemos esta caja hay dos cajas y quiero ver qué me han mandado ya sabéis que de cosas de bichos hicimos hace muy poco un unboxing de alimento vivo que no estuvo nada mal venía todo súper bien y vamos a ver qué hay dentro de esta caja que me han enviado estoy deseando de abrirla lleva una semana en casa pero como he estado con gripe no he podido abrirla así que vamos a ver qué tenemos por aquí dentro de cosas de bichos veamos vamos a quitar este cartón vale tenemos esta marca de pienso que es mi favorita para cobayas me encanta es la marca van y creo que esta es de las mejores marcas para cobayas que hay y casi no lo venden en ninguna tienda cosas de bichos sí que la tiene así que me viene perfecto porque además ya se me estaba acabando el que tenía este pienso es buenísimo a mis cobayas por lo menos les encanta les gusta un montón y esta bolsa es la de un kilo y medio vamos a ver qué más nos han mandado ahora sí se acercan las pequeñas que creo que no se van a acercar pero bueno les daré un pedacito y esto de aquí no sé qué es esto que me han mandado muesli por cute guinea pigs es como una mezcla de peles hierbas vamos a ver qué tiene tengo curiosidad la composición pienso sabroso y equilibrado con tallos de alfalfa y vitamina c tiene buena pinta ahora lo voy a probar a ver si les gusta lo veremos en este vídeo y estos chicos tenía un montón de ganas de uno de estos lo había visto en otras páginas pero eran carísimos y en cosas de bichos lo tiene bastante barato y es un sustrato es una mantita que hace de sustrato súper absorbente ya sabéis que las cobayas necesitan tener sus patas bien secas para no tener poder matices ya que son propensas a la pododermatitis y estos lechos con manta y súper absorbentes van muy bien ya sabéis que cuando monté la jaula de las cobayas que subí un vídeo puse algunas mantas pero no tenía ninguna manta tipo lecho absorbente y esta me va a venir súper bien vamos a verla para decir bastante rígida más que las mantas y se ve bastante gruesa yo creo que debe de absorber bastante bastante bien está creo que media 120 por 60 si mal no recuerdo si no luego lo pondré por ahí genial chicos genial voy a intentar desmontar una para ver más o menos como es el tamaño que es de la marca van y también no sabía que eran de la marca para mí estas mantitas la verdad que el pienso de la marca van y me encanta vamos a verla está bien grande bien bien grande lo veréis como lo pongo en el recinto de las cobayas para que podáis apreciar lo mejor pero tiene un material súper suave para ellas y sí que se ve que va a tener bastante absorción aquí tenemos el logo de la marca os dejaré en la descripción del vídeo como hago siempre la página por si queréis comprar estas cositas la página de cosas de bichos y bueno aquí dentro ya no hay nada más pedido vamos a ver lo que hay en la otra caja porque me han enviado dos cajas que creo que ahora que no que no está la caja lo mismo si se acercan voy a ver si quiere probar cromi que es la más simpática la que más se ría voy a ver si quiere probar esto aquí viene cromi es bastante más manchita que salí salí aún es muy miedosa vamos a ver si vamos y vamos a ver si quiere venir chicos cuy Joshua body cromi dónde estás cuy cuy cromi la cena mira mira que tengo a ver si te gusta pero no te vayas A ver si te gusta, no, lo vayas a aburrar en el saco Mira, a ver si te gusta ¿Qué tengo? Está un poco asustada, chicos Ella normalmente sí que se acerca a mí y todo eso Pero está un poco asustada porque no se esperaba ella todo esto por aquí Igualmente voy a hacer una cosa Voy a ponerles aquí un platito Y le voy a echar un poco por si se acerca Y pues quiere saborearlo Si no, igualmente os voy a añadir un clip de cómo lo prueban Porque luego voy a hacer unos clips con las cositas Esta es la otra cajita más pequeña que me han enviado Y vamos a ver qué hay por aquí dentro Estoy muy emocionada, me encantan estas cosas Y me encanta probar páginas nuevas Vamos, ábrete Vamos a ver qué hay aquí A ver qué hay por aquí dentro Cromi, ¿qué te pasa? Está por ahí dando saltos Vale, tenemos por aquí ¿Qué es esto? ¡Ah, un túnel! Aquí hay cositas que no sabía que venían Porque hablé con ellos pero no sabía que iba a venir esto Viene un túnel De tamaño cobaya Yo tenía uno que lo he tenido que quitar porque no lo utilizaban Era demasiado grande ¡Ay! ¡Qué susto! Y nos han enviado un túnel para cobayas ¡Ah, qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! Ahora veréis todo esto Tiene por aquí una entrada Y bueno, las dos entradas así Y está bastante bien, ¿no? Por aquí tiene velcro Imagino que por si lo quieres colgar o algo así Vamos a seguir viendo qué más cosas hay Vale, tenemos por aquí Esto sí que me viene súper bien Porque tenía una enera Pero se la he puesto al nuevo ratoncillo que he adoptado Ya os lo enseñaré Y se la ha cargado en un día Vamos a verla Esta es de Living World La enera Vamos a ver qué tamaño tiene Yo creo que esto les va a encantar Vale, aquí tenemos la enera ¡Mira, Crummy! ¡Una enera nueva! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Tiene unas zanahorias Así como unos agujeros con forma de zanahoria Y gira, chicos Gira Está chulísima Vale, esto se puede girar Para poner el eno Y luego Se vuelve a tapar Está súper bien Ahora les voy a poner el eno Para que la prueben A ver qué tal, chicos Tengo muchas ganas de ver cómo Cómo prueban la enera La verdad que este tamaño está bastante bien Para cobayas O eso creo Yo creo que les va a gustar Aquí viene Crummy ¡Ay! Está mordiendo la caja, chicos Te gusta más la caja que lo demás Me parece a mí, ¿eh? Crummy Sally la pobre todavía es muy miedosa Pero porque Sally Es adoptada de un campo Entonces no ha visto a gente nunca Y sin embargo Crummy me la regaló mi novio por Navidad Así que ella es un poco más mansa Porque está acostumbrada más A estar con personas Con los que la criaron Y todo eso Pero Sally Sally es muy rebelde No quiere cuentas con nadie Bueno, pues me gusta bastante la enera De hecho, me acabo de dar cuenta La enera La podemos poner o así De pie O se puede colgar Porque estoy viendo que tiene aquí unos enganches Creo que la vamos a colgar Vamos a probarlo ahora Me gusta un montón Todo lo que ha llegado A esta página Me gusta Tanto el alimento vivo Que me llegó súper bien Como estas cosas que me han mandado Que además venían dos cosas sorpresa Que yo no me esperaba Que ha sido El revuelto este De muesli Y también el túnel Que el túnel tampoco me lo esperaba Ahora chicos Vamos a ver si Me dejan probar las cosas con ellas Y os las iré poniendo por aquí Por el vídeo Para que veáis lo que hacen Y todo eso Si os gusta este tipo de vídeos Chicos Que haga unboxing De las cositas que me van llegando Decídmelo en los comentarios Además os quería decir también Que estoy pensando en hacer Resúmenes mensuales Ya que a veces hago muchas cosas Con mis animales Pero no me dan para un solo vídeo Y si os gustaría ver esos resúmenes Pues me gustaría saberlo Para tenerlo en cuenta Y bueno Espero que este vídeo Se haya gustado un montón Gracias a Cosas de Bichos Por la colaboración Si os ha gustado No olvidéis un like Para apoyarme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós